Una mañana movida en el Ministerio Público Fiscal, va a tomar declaración justamente la fiscal a la madre y creo que va a ser relevante hoy porque vamos a presentar una prueba fundamental. Ella va a contar lo que ha vivido, la experiencia que le ha contado y la que ha mostrado en distintas ocasiones que es la violencia psicológica y los celos constantes que sufría. Pero además vamos a presentar que ha habido ya por lo menos un acto de violencia física a tal extremo de que la persona este, el agresor, la hubiera agarrado del cuello, la hubiera tomado y hubiera sido bastante grave. Le hubiera pedido, le hubiera contado a la mamá posterior a encontrar unos moretones en el cuello y bueno, a pesar de eso, ella decidió no hacer la denuncia. Esto a nosotros nos muestra de que la violencia de género no había sido solamente, digamos, psicológica, sino también física, lo que conllevaría, digamos, a acercarnos todavía más a la causa de un agravante, lo que significaría efectivamente un femicidio. Bien, doctor, de este hecho donde supuestamente la toman del cuello a María Soledad, ¿no hay testigo? ¿Esto fue en la intimidad de la casa? Fue solamente en la intimidad de la casa y le contó a la madre, en posterior a esto, al encontrar los registros, digamos, de esa toma del cuello y le contó en la intimidad y le pidió que por favor no transmitiera a nadie más y le había prometido al agresor que iba a cambiar. Bueno, lamentablemente, por lo visto, digamos, ha continuado estas agresiones. Entonces, nosotros no tenemos constancia, digamos, documental posterior a esto, pero sabemos, digamos, que la violencia ha sido física y psicológica, lo cual hoy lo vamos a mostrar, por lo menos en testigos, lo que ha vivido la madre con Soledad. Doctor, hay detalles, bueno, que habrían trascendido de que lamentablemente hasta por el dolor, el miedo, la desesperación, la víctima se habría orinado en ese momento. O sea, estamos hablando de un hecho extremo, ¿no? Sí, la persona le ha agallado el cuello muy fuerte, literalmente se ha asustado tanto Soledad que se ha orinado. La verdad que la persona tiene una conducta totalmente agresiva, desmedida. Si ha agallado una persona del cuello, sin duda eso iba a ser de esperar de que en algún momento podría ser tranquilamente el homicida. La verdad que es tristísimo que no se haya dejado un antecedente, pero hay que entender que la violencia de género es una situación que lo tiene que vivir, que tenemos que entender que la víctima en ese momento por alguna razón, por miedo, por alguna razón, no ha llevado la denuncia correspondiente. Hoy en día vamos a representar como creyente y vamos a presentar todo lo que sabe justamente la madre para que esta causa continúe.